Voy a cantar un corrido A todos sus enemigos Pregunté lo que les pasa El limón de T.A.S. Rancho que lo vio nacer Y en la Baja California Ahí lo vieron que ser Tiene muy buena circuencia Aunque no lo quieran creer De Julián para la Tijuana De Tijuana al otro lado Esas líneas divisorias Todas ellas ha brindado Por México y extranjero Es un hombre respetado Hijo de Tigre Pintito Lo dice el viejo refrán Y lo digo por Manuel Como ustedes lo sabrán Que hay en Rancho de Peñuelas A una bebé en Culiacán Nunca carga pistolero Porque no es un criminal Solamente un compañero Es su primo juvenal En las buenas y en las malas Sea por bien o sea por mal Loncho es serio y rey pesado Aunque otra cosa aparezca Siempre anda muy bien armado Para cuando se le ofrezca Cargas azul van las con cruces Porque el diablo se aparezca En cuestión de los amores Tampoco puede quejarse Las muchachas lo han querido Y él no ha podido negarse Y hay otras más en la lista De que tiene que llevarse A los alos se va a arrasar Yo de ti ya me despido Porque creo que lo mereces Te compuse este corrido Por ser un muchacho noble Valiente y muy decidido